La Universidad CEU Cardenal Herrera ha celebrado el XI Congreso Internacional de Estudiantes de Ciencias Experimentales y de la Salud. El encuentro ha reunido a más de 150 estudiantes de grado y posgrado, así como estudiantes de tercero de ESO y bachiller, con el objetivo de promover su interés por la ciencia y la investigación. La idea de que los estudiantes fueran presentando trabajo de iniciación a la investigación como una forma de ir acercándonos a esa nueva parte de los grados que es la presentación de los trabajos fin de grado. Para los estudiantes de enfermería es un revulsivo importante, se necesita investigación, siempre ha sido nuestra asignatura pendiente y más en este momento donde a los graduados se les exige que formen parte de ese mundo tan enriquecedor que es la investigación. Nosotros de ESO y bachillerato fue algo que incorporamos hace unos años porque entendíamos también que el gusto por la investigación no solo tiene que estar en la universidad sino que también es bueno irlo introduciendo desde los colegios y de hecho tenemos nueve colegios que han presentado este año comunicaciones. Estas jornadas han coincidido con la celebración del II Congreso Nacional Científico de Estudiantes de Veterinaria. El encargado de cerrar las conferencias fue el catedrático Carlos Buxade. El concepto de bienestar animal-social no es un concepto zootécnico, por lo tanto desvirtúa la realidad y hace que el consumidor que incorpora su acervo intelectual a este concepto desenfoque la realidad, actúe de forma emocional y de forma errónea. Como consecuencia nos lleva a una legislación que es perjudicial para la propia producción animal. Esta edición ha reunido más de 120 comunicaciones. El día de la clausura se reconocieron las mejores de cada titulación y se entregaron más de 8.000 euros en premios. Se ha hecho un trabajo junto con mi hermano que iba del estrés que tenemos los estudiantes en las prácticas clínicas. Entonces pasamos un cuestionario a nuestros compañeros, que estaba validado, nos contestaron y pudimos observar que por ejemplo los de segundo tienen más estrés que los de tercero. De esta forma el Congreso ha visto cumplido su objetivo, que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje para encauzar su futuro como profesional de la salud. Gracias por ver el video.